Y bien, a lo largo de todo este tiempo hemos compartido muchísimos juegos y sin lugar a dudas han sido excelentes aventuras y excelentes títulos que les han gustado tanto para usuarios de Android como usuarios de iOS. El día de hoy vamos a ver una gran recopilación de lo que considero yo han sido los mejores juegos que han integrado los tops que he subido a lo largo de este año y es por eso que vamos a ver categorías de juegos shooters, de juegos de supervivencia, de juegos de acción, de aventura, juegos de carrera y por supuesto juegos MMORPG. Así que si estás ansioso por ver eso pues te invito a que eches un vistazo a este video ya que es un poco extenso porque como te digo tiene muchos juegos pero aquí está lo mejor de lo mejor así que espero lo disfrutes y por supuesto valores con un gran like y deja tu comentario. Forward Assault Forward Assault es un FPS multijugador al estilo Counter Strike en el que dos bandos se van a enfrentar en escenarios de tamaño mediano y bueno en un bando van a estar los terroristas cuyo objetivo será poner la bomba y en el otro los antiterroristas que tendrán que matar a todos los terroristas o desactivar la bomba. El modo juego principal es muy similar al de Counter Strike tradicional donde dos equipos van a tener que enfrentarse para intentar cumplir un cierto objetivo y bueno si nuestro personaje cae al principio de la partida vamos a tener que esperar a que termine la ronda y la ronda va a acabar cuando uno de los dos bandos haya ganado. Sin duda es un shooter online con tres dimensiones, muy divertido, que además ofrece un apartado gráfico espectacular y una gran variedad de armas. Además, al igual que ocurre en el Counter Strike original vamos a poder comprar el arma que queramos al comienzo de la partida. FZ-9 Time Shift es un shooter en primera persona con una mecánica muy particular. Mientras estemos en movimiento el tiempo va a transcurrir con normalidad pero en el momento en el que nos detengamos todo a nuestro alrededor se va a ralentizar. O lo que es lo mismo, el juego se va a poner en una mecánica que es la del Genial Superhot. El modo de campaña para un jugador cuenta con más de 30 misiones distintas que nos van a llevar por todo el mundo y nos van a permitir explorar escenarios de lo más variado. Vamos a poder enfrentarnos a nuestros enemigos en trenes en movimiento, regiones completamente nevadas, playas paradisiacas, ambientes urbanos y mucho más. Todo ello mientras usamos un amplio arsenal de armas con varios tipos de pistolas, ametralladoras, rifles y escopetas. Sin lugar a dudas, es un excelente FPS que toma prestada la mecánica de Superhot para ofrecer una experiencia de juego fresca y divertida en móviles. El juego además tiene muy buen apartado gráfico y una campaña para un jugador de lo más interesante. Guns of Boom y este es un juego de disparos en primera persona en el que dos equipos se van a enfrentar en escenarios bastante amplios, tanto el estilo desenfadado de la acción como el apartado visual nos van a recordar inevitablemente a grandes clásicos del PC como el Team Fortress 2 o el más reciente Overwatch. Con la experiencia que vayamos obteniendo a medida que vamos jugando vamos a poder ir desbloqueando nuevo contenido. Por supuesto que el contenido más interesante para desbloquear son las armas pero también vamos a poder adquirir nuevos skins de personajes con los cuales personalizar nuestro avatar. Es un FPS multijugador excelente que además cuenta con un sistema de control que se adapta muy bien a nuestro teléfono y resulta un título muy interesante a tener en cuenta para los amantes de los juegos de disparos que estén buscando un poco de competición. Con Shellfire y bueno, ese es un MOBA en primera persona al más puro estilo Overwatch o Team Fortress 2 en el que dos equipos de hasta cinco jugadores van a tener que enfrentarse para intentar cumplir determinados objetivos y en el que algunos escenarios vamos a poder conquistar una zona y en otros sencillamente matar más enemigos que nuestros rivales. Podremos personalizar el modo de control a nuestro antojo y como es habitual dentro de este género desde el principio vamos a poder controlar a varios tipos de personajes diferentes de distintas clases y de esta forma vamos a poder especializarnos en healers, tanques, damage dealers, etc. y por supuesto una vez tengamos un personaje preferido podremos desbloquear sus skins adicionales. Es una excelente combinación de FPS y MOBA que ofrece una experiencia de juego muy similar a la de Overwatch pero perfectamente adaptada a dispositivos Android. El juego además tiene un apartado gráfico sobresaliente y por supuesto eso lo posiciona en el primer lugar de este top. Disorder y ese es un juego de acción por equipos en el que vamos a disputar batallas de 100 jugadores y bueno, sin lugar a dudas resulta ser emocionante donde nos unimos a 4 personas más para formar el quinteto definitivo que puede hacerse con la victoria y bueno, básicamente en cuanto a contexto nos lleva a un mundo futurista 2030 donde hay diferentes facciones que luchan por energía nuclear, dinero y recursos y bueno, resulta ser un videojuego muy similar a Apex Legends en cuanto a ambientación y al sistema de juego que nos propone ya que cada personaje tendrá sus características propias. Desde luego las partidas no son las típicas de los Battle Royale sino que vamos a tener que cumplir una serie de objetivos en cada mapa para hacernos con la victoria y todo eso mientras intentamos no caer derrotados de los balazos enemigos. Por supuesto es un shooter en tercera persona espectacular en todos sus campos y resulta un juego con mucha producción visual y con una mecánica de juego tan variada como divertida con Mother Ops y bueno, este es un FPS multijugador al más puro estilo Counter-Extray en el que dos bandos, terroristas y antiterroristas se van a enfrentar en escenario de tamaño mediano y donde el objetivo de cada uno de los escenarios siempre va a ser el mismo conseguir más puntuación que el equipo rival acabando con tantos oponentes como podamos. El modo de juego principal es muy similar al de Counter-Extray y bueno, dos equipos van a tener que enfrentarse para intentar conseguir más puntuación que el rival y como en los clásicos Deepmash no vamos a tener que esperar casi nada cuando maten a nuestro personaje ya que vamos a hacer un respawn de forma casi instantánea. Es un shooter online en tres dimensiones muy divertido que además ofrece un apartado gráfico muy bueno y una gran variedad de armas. Nova Legacy y este es un shooter en primera persona en el que los jugadores van a poder controlar una vez más al Carl Warden que es el protagonista de esta mítica saga de Android. Sin embargo, con la ayuda de Yelena la cual es su cortana personal nuestro personaje tendrá que protagonizar el destino de la humanidad protegiéndolo así en la lucha frecuente contra invasores alienígenas por una vez más. Entre nivel y nivel vamos a poder crear y personalizar nuestras armas con los objetivos que vayamos consiguiendo como recompensa vamos a poder craftear todo tipo de armas y mejoras que podremos llevar con nosotros a la siguiente misión. Sin duda resulta ser una FPS espectacular que controla estupendamente en dispositivos táctiles y que además tiene un apartado visual genial y cuenta con varios modos de juegos distintos donde incluso podremos jugar online contra otros jugadores en arenas especiales. Modern Combat vs. que es la sexta entrega de la popular saga de shooters en primera persona desarrollada por Game Love y bueno, en esta ocasión como su nombre sugiere la acción del juego está orientada principalmente al modo online en el que dos equipos de cuatro jugadores van a poder enfrentarse a través de internet. En cuanto a modos se refiere nos va a permitir competir online contra otros jugadores en tiempo real como practicar contra bots. También vas a poder ir jugando partidas únicas o participando en ligas, temporadas y eventos exclusivos y por supuesto cuanto más juguemos y mejor puntuación obtengamos más posibilidades tendremos de ascender a la liga. Por supuesto resulta ser un juego de disparos en primera persona espectacular en todos los aspectos que ofrece una gran cantidad de contenido y donde por supuesto el apartado visual siempre ha sido algo a destacar dentro de esta franquicia. Además nos encontramos con media docena de mapas distintos más de una docena de personajes diferentes y cientos de skins para personajes y sus armas. Battle Prime Online y este es un shooter en tercera persona en el que los jugadores van a poder controlar Primes una suerte de soldados virtuales que están diseñados específicamente para enfrentarse entre sí en emocionantes duelos online y cada Prime tiene su propia habilidad especial por lo que tendremos que aprender a dominarlos a la perfección. Los enfrentamientos tienen una duración aproximada de 5 minutos y en cada partida 2 equipos de hasta 6 jugadores cada uno se va a enfrentar en escenarios muy amplios en los que el objetivo será destruir el máximo número posible de enemigos. Cada vez que consigamos abatir a un enemigo vamos a obtener puntos y el primer equipo que llegue a 100 puntos será el ganador. Sin lugar de dudas es un excelente shooter multijugador que cuenta con uno de los apartados gráficos más potentes y un sistema de control personalizable y muy bien adaptado a dispositivos móviles. Call of Duty Mobile que para muchos fue un juego supremamente ansioso y anhelado ya que fue la primera entrega de la saga Call of Duty que se trasladó de PC a dispositivos móviles es decir que al igual que juegos como el Modern Warfare o el Black Ops estamos ante un FPS multijugador en toda regla. Nos vamos a encontrar con dos modos de juegos principales el Zombie y el Multiplayer y ambos son dos viejos conocidos de la franquicia que nos van a permitir tanto enfrentarnos contra otros jugadores a través de Internet como colaborar con ellos codo a codo para derrotar a los no muertos. Además dentro del modo multijugador tendremos a nuestra disposición cuatro modalidades distintas y otros tantos mapas incluyendo viejos conocidos como el Nuketine el Jighei o el Killhouse y bueno también han implementado lo que son duelos donde vamos a poder armar lo que es nuestra escuadra vamos a poder armar escuadra de cuatro nuestra dupla o vamos a poder jugar en solitario contra personas en lo que sería pues un modo Battle Royale Far Like 84 y este es un juego de acción multijugador donde vamos a disputar batallas de 40 jugadores y tendremos que sobrevivir a todos para ganar la partida. Es un Battle Royale similar a Fortnite Omega Legends o Cyber Hunter que destaca por su colorido aspecto visual así como por la variedad en armas y vehículos disponibles. en un mundo post apocalíptico nos va a esperar donde los recursos escasean y hay bombardeos constantes y el objetivo de las partidas son las habituales en el género vamos a tener que recoger armas y equipamientos por todo el mapa vamos a tener que eliminar a los enemigos y llegar a las zonas seguras del mapa. Esto último será importantísimo ya que vamos a perder vida de forma constante si nos quedamos fuera de los círculos del juego y el sistema de energía disponible es una de las características que lo hacen único. En el mapa del juego nos vamos a encontrar varios puntos de recarga de energía que nos van a permitir utilizar nuestro jackpack así como mejorar las armas y armadura. Vamos a utilizar el jackpack para avanzar con rapidez tanto de forma horizontal como vertical y además vamos a poder subir el nivel de nuestras armas si vamos recogiendo copias de las que ya poseemos. Sin lugar a dudas es un divertido Battle Royale que nos va a hacer vivir intensos enfrentamientos contra jugadores de todo el mundo. No solo podemos jugar en solitario ya que el título también nos permite disfrutar en equipos de dos o de cuatro y especialmente vamos a prestar atención al gran número de vehículos diferentes todos ellos con diferentes características mayor velocidad armamento incluido o mayor capacidad de transporte. Contra Tournament y bueno es un juego de disparos en tercera persona con modo de juego Battle Royale. Aquí vamos a aparecer sobrevolando una isla en una nave y tendremos que caer a bordo de un misil en cualquier parte que queramos donde vamos a poder disfrutar de las edificaciones donde vamos a encontrarnos recursos de todo tipo como chalecos cascos armas munición kits médicos etc. Y bueno al igual que en otros juegos de Battle Royale aquí vamos a tener un anillo concéntrico que el cual se va a ir disminuyendo en tamaño con el paso de los minutos. Tendremos que estar dentro del círculo ya que si nos quedamos por fuera vamos a empezar a perder vida hasta morir y el mapa va a contar con una amplia variedad de zonas a elegir entre bosque desierto o montañas nevadas y todas ellas cuentan con un excelente apartado gráfico. En cada partida nos vamos a enfrentar a un máximo de 100 personas aunque también hay personajes controlados por el propio juego. Hay armas de todo tipo incluyendo metralletas ligeras escopetas o rifles de francotirador y podemos movernos libremente por el mapa saltar incluso hacer doble salto agacharnos o tumbarnos y esto último es útil si queremos mimetizarnos y esperar a que aparezca un enemigo. También vamos a contar con un inventario en el que vamos a poder gestionar todos los objetos que vayamos recopilando en nuestra partida y si en el suelo nos encontramos algo que nos hace falta tal como munición o un arma mejor eso se sumará automáticamente a nuestro inventario. También vamos a poder cambiarlo manualmente si lo deseamos y bueno vamos a poder movernos con vehículos para llegar antes a nuestro destino y no tener que ir caminando o corriendo y por supuesto también vamos a poder blindarnos un poco ya que será más difícil que nos maten si vamos en un coche. Snowbrack zona de contención y este es un RPG shooter de ciencia ficción para dispositivos Android y iOS donde nos vamos a adentrar en un mundo futurista de increíbles gráficos y carismáticos personajes. El juego utiliza elementos de la mitología nórdica para crear una historia llena de acción y donde vamos a luchar contra toda clase de poderosos enemigos. La historia comienza en el año 2057 cuando unas criaturas conocidas como titanes llegan a la tierra para destruirlas. Junto a ellas también lo hace una capa de polución parecida a la nieve la cual provoca que la zona en la que se encuentre quede aislada para proteger a la humanidad pasando a ser la zona cero. Para derrotar a esos titanes en 2060 la corporación Isdrasil crea una unidad operativa llamada Heimdall con la intención de descubrir los misterios tras dicha zona cero y en definitiva el origen de los titanes. Esa va a ser nuestra misión explorar el mundo al borde del colapso y derrotar a los titanes. El juego tiene una estética anime muy llamativa y unos personajes que nos van a ayudar a nuestro cometido y es pues una aventura cargada de misterios y de épicas batallas en las que además vamos a poder elegir junto a qué operativos de nuestra unidad queremos combatir y tenemos en cuenta que cada personaje va a contar con sus propias habilidades así que tendremos que utilizar el estilo que más nos guste Arena Breakout y bueno ese es un FPS en el que la compañía Tencent nos va a entrar en un nuevo mundo repleto de enemigos y conflictos bélicos cargados de valentía y de un extenso arsenal armamentístico. Este juego de disparos para Android nos va a permitir afianzar nuestra puntería a lo largo de cada una de las misiones en las que nos involucremos y nos vamos a encontrar con unos gráficos realmente impresionantes y realistas que han sido elaborados en tres dimensiones bajo un motor visual espectacular que nos va a resultar muy cómodo ir moviendo la cámara a nuestro antojo con la intención de localizar todos los elementos y adversarios esparcidos en el mapa. Dentro del juego nos vamos a encontrar con armas icónicas y una amplia cantidad de elementos que vamos a utilizar en los asaltos. Habrán decenas de granadas distintas afilados cuchillos que nos van a permitir abrirnos pasos entre los inusos pasillos de los edificios o la dureza del asfalto. También vamos a disponer de numerosas zonas abiertas en las que los troncos de los árboles o las piedras nos van a ser de gran ayuda para camuflarnos siempre que lo necesitemos. Arena Breakout dispone del sistema de control habitual de todos los juegos tanto para movernos como para, bueno, ejecutar acciones de ataque y demás. Durante cada combate que disputemos siempre vamos a tener que estar atentos a cualquier movimiento sospechoso ya que si somos interceptados por los enemigos vamos a perder todos los elementos que hayamos recolectado y que hasta ahora teníamos en nuestro poder. El juego dispone de un sobresaliente desarrollo visual y un extenso mundo por descubrir en el que vamos a demostrar nuestra puntería y utilizando las armas vamos a procurar fulminar a cada enemigo con la única pretensión de sobrevivir en un ambiente tan hostil. T3 Arena y este es un juego de acción y disparos donde tendremos que dirigir los pasos de uno de los héroes disponibles a través de múltiples escenarios con un entorno visual y una física de movimientos que nos recuerdan en cierto modo a respawnables y nos vamos a encargar de fulminar a tantos rivales como podamos empleando las armas disponibles. Cada uno de los combates que formemos parte van a estar compuestos por equipos 3 vs 3 y de este modo nos va a resultar muy importante demostrar buena química con nuestros compañeros para distribuirnos por el mapa y así poder sorprender a los contrarios. Será con una vista en tercera persona como vamos a ir controlando cada movimiento de nuestro héroe con la intención de intersectar a todos los adversarios a base de disparos certeros. Otro punto a tener en cuenta dentro de los asaltos es que el tiempo jugará en nuestra contra y bueno un cronómetro siempre se va a encargar de ir marcando el transcurso del combate para decidir al término de los segundos quién es el equipo que más enemigos ha derrotado. Cuenta con una mecánica realmente adictiva que nos va a permitir sentir la emoción de adentrarnos en combates multijugador y eso sí disparando de forma certera con los distintos fusiles y armas que vamos desbloqueando vamos a poder eliminar a los enemigos mientras nos apoyamos en nuestros compañeros para intentar vencer todo bajo entornos en tres dimensiones que resultan realmente atractivos. Last Die On Air y bueno ese es un MMORPG en tercera persona en el que los jugadores van a poder controlar a uno de los pocos supervivientes de un apocalipsis zombie y al principio nuestro objetivo va a ser sobrevivir a medida que vayamos haciéndonos en este nuevo mundo en el que solo es el más fuerte quien sobrevive vamos a ir poniéndonos objetivos mucho más ambiciosos aunque es un juego online y vamos a poder interactuar con otros jugadores e incluso pelear contra ellos Last Die On Air consigue transmitir a la perfección la sensación de soledad de un mundo post apocalíptico casi siempre vamos a estar solos rodeados como mucho de algún que otro animal al que vamos a poder cazar y por supuesto de zombies a los cuales tendremos que matar uno de los aspectos más importantes es recolectar recursos y crear todo tipo de objetos de la naturaleza vamos a poder obtener madera cáñamo piedra minerales carne verdura etc y con estos elementos vamos a poder construir desde una casa hasta una mesa de trabajo pasando por un huerto y vamos a poder encontrar tornillos plásticos circuitería y por supuesto construir y utilizar armas de fuego explosivos y otros elementos modernos en la zona en la cual vamos a comenzar vamos a construir nuestra casa y tendremos una base de operaciones si alguna vez morimos vamos a volver ahí y el juego nos ofrece un mundo enorme lleno de secretos no solo vamos a poder visitar la zona de otros jugadores sino también bases militares accidentes aéreos claros de bosque y muchas otras localizaciones interesantes Last Dight on Air es un MMORPG excelente que podemos disfrutar perfectamente sin interactuar demasiado con otros jugadores y que además cuenta con cientos de localizaciones y objetos un sistema de crafting divertido y muy completo y un apartado visual brutal sin lugar a dudas es un título muy sobresaliente Ark Survival Evolved y este es un juego para dispositivos móviles que nos trae un mundo salvaje y peligroso adaptado de la versión para PC y consola a dispositivos celular por supuesto se trata de una aventura en la cual vamos a tener que cazar recursos construir nuestro refugio y cazar enormes dinosaurios para así prosperar en un entorno hostil esta adaptación se juega prácticamente igual que el título original con una perspectiva en primera persona donde tendremos que recorrer el entorno en busca de materiales para elaborar nuevos inventos con los que tendremos que mejorar nuestro equipamiento los 80 tipos de dinosaurios con los cuales nos podremos sopar nos van a proveer de recursos además de poder utilizar algunos de ellos como monturas obviamente la mayoría de estos querrán acabar con todos nosotros por lo cual hay que ser muy precavidos el juego tiene la posibilidad de adaptarse o de jugarse tanto en modo para un jugador como en modo online donde vamos a poder colaborar o luchar contra otros supervivientes e interactuar a través del sistema de clanes que nos va a permitir compartir el botín y enfrentarnos a desafíos mayores aunque el juego es completamente gratuito va a ser posible eliminar la publicidad in-game elegir servidores y tener preferencia al acceder a estos así como disponer de un bono permanente de experiencia si recurrimos a la modalidad de pago sin duda este sigue siendo uno de los videojuegos de PC más exitosos en la actualidad y su versión para móviles ha tenido bastante adaptación sobre todo por la jugabilidad y por la usabilidad que se le puede dar Crisis X y bueno ese es un MMORPG en el que vamos a tener que encarnar a una joven que necesita escapar de los numerosos peligros que tienen lugar en un amplio mundo abierto para ello tendremos que ir recolectando infinidad de objetos y alimentos que nos van a permitir seguir con vida en medio de un ambiente de los más hostiles y donde hasta nos vamos a encontrar con extrañas criaturas aquí vamos a visualizar cada uno de los entornos en tres dimensiones y el desarrollo visual del juego es bastante bueno esto hará que podamos sumergirnos de lleno en el desarrollo de la historia y en función de las decisiones que vayamos tomando tendremos capacidad de guiar el destino de la protagonista de una forma distinta a la de otros jugadores para desplazarnos por cada zona del mapa vamos a pulsar sobre el joystick que aparece en la parte izquierda de la interfaz y en la zona derecha lo vamos a poder encontrar con botones de acción donde vamos a poder cortar madera saltar o recolectar diferentes bienes el juego nos permite ir creando nuestras propias armas con los materiales encontrados y cada vez que encontremos distintos zombies o criaturas salvajes va a resultar esencial destruirles por ejemplo empleando un arco o así afrontando las peleas y mejorando nuestra puntería con las flechas el juego cuenta con todos los atributos necesarios para adentrarnos en partidas repletas de emoción y a medida que vamos recorriendo los diferentes escenarios de este universo vamos a tener la oportunidad de ir mejorando y descubriendo mucho más de este título Rapture Vival Multiplayer y bueno es un juego de supervivencia online donde el jugador va a controlar a un náufrago que se encuentra en mitad del océano atrapado sobre una balsa de madera junto a otros náufragos controlados por jugadores de todo el mundo en servidores de no más de 10 jugadores nuestro único objetivo será sobrevivir cosa que no será nada sencilla ya que además de intentar que no nos coman los tiburones gigantes que nadan en torno a la balsa también tendremos que encontrar la manera de generar sustento para poder alimentarnos beber agua y descansar mover a nuestro personaje va a ser muy sencillo ya que el juego está bien adaptado para dispositivos móviles desde el principio de la aventura tendremos a nuestra disposición un gancho con una cuerda la cual vamos a poder lanzar al agua para intentar coger todo tipo de recursos madera cuerdas incluso algo de comida son materiales que vamos a necesitar para construir objetos que nos ayuden a sobrevivir por más tiempo y es que realmente uno de los elementos más importantes de este juego es el crafting ya que los jugadores vamos a tener a nuestra disposición la opción de construir todo tipo de herramientas y objetos diferentes para poder sobrevivir en la balsa vamos a necesitar martillos hachas y cuchillos pero también podremos ampliar el suelo de la balsa construir paredes techo y mucho más vamos a necesitar objetos para mantener agua o para cocinar alimentos y con esto asegurarnos de que nuestros compañeros de balsa estén sobreviviendo sin lugar a dudas es un juego que combina muy bien lo que es la diversión con el survival y nos ofrece una experiencia de juego muy similar a la del mítico RAF de PC el juego además cuenta con un gran apartado gráfico y ofrece un desafío realmente apasionante Ons Human y bueno este es un juego de acción y aventuras donde vamos a tener que sobrevivir dentro de un universo oscuro repleto de criaturas y cuando todo parece estar tranquilo realmente la apertura de una puerta plateada ha desencadenado la expansión de una polución que está poniendo en peligro a toda la sociedad dentro del juego vamos a tener que luchar eso sí por sobrevivir ante las continuas ataques de hordas salvajes de enemigos por medio de escenarios en tres dimensiones que vamos a ir recorriendo cada uno por la zona del mapa mientras ponemos eso sí a prueba cada habilidad de los protagonistas vamos a tener en cuenta que dentro de este universo nos vamos a topar con bestias diversas que van a hacer todo lo posible por frenar nuestro avance el juego combina muy bien distintos factores que hacen que bueno podamos desenvolvernos mejor durante cada partida y bueno vamos a tener cierta precisión a la hora de atacar para que podamos desencadenar decenas de ataques seguidos contra cada adversario y de esa manera poner fin a esta plaga letal que por supuesto requerirá de mucho esfuerzo y grandes dosis de concentración para evitar que las criaturas puedan mermar nuestro estado vital un down y este es un shooter rpg de la compañía tenzen donde a través de unos gráficos espectaculares se nos promete adentrarnos en un amplio mundo abierto que está siendo devastado por zombies y otras criaturas de lo más peligrosas en estos parajes vamos a tener que colaborar con nuestros compañeros de equipo para ir disparando a todos los enemigos mientras sobrevivimos en un ambiente de lo más hostil uno de los aspectos relevantes es que el juego ha sido desarrollado para ser lanzado en dispositivos móviles y en pc y bueno eso sin lugar a dudas ha hecho que los gráficos vayan mejorando que la historia sea mucho más entretenida y además vamos a tener que acudir a la señal de rescate la cual llega desde el refugio Raven donde los humanos van a estar en peligro y serán multitud de facciones las que van a intentar seguir sembrando el caos en la ciudad por supuesto vamos a tener muchos protagonistas intentando aprovechar al máximo sus armas para fulminar a cada uno de los contrarios que intenta poner fin a nuestra existencia todo esto bajo un sistema de control intuitivo totalmente adaptado a dispositivos móviles sin lugar a dudas es un juego que dispone de un gran desarrollo visual y sonoro que resulta espectacular y que además nos adentra en emocionantes partidas recorriendo este extenso mundo abierto donde nos vamos a encargar de completar misiones y de disparar en un intenso modo cooperativo para acabar con el mal probando las habilidades de todos los personajes vamos a ir descubriendo muchas sorpresas y desbloquearemos nuevas ayudas que van a resultar de gran utilidad con el paso de los combates además en todo momento tendremos que ir poniendo a punto nuestro refugio para poder protegernos de las hordas más salvajes de zombies que se van a abrir paso por el mapa con Mission Evo y bueno este juego anteriormente era conocido como Project Evo ahora hecho una especie de mutación y es un juego de supervivencia inspirado en títulos como Roots que nos va a permitir poner a prueba nuestra capacidad de supervivencia construyendo diferentes bases y uniendo fuerzas con otros personajes para poder tratar de superar todos los peligros de este mundo virtual al más puro estilo Last Island of Survival aquí nos vamos a dar cuenta prontamente del enorme trabajo que el equipo de desarrollo de juego ha realizado en materia visual y es que estamos nada más y nada menos que ante uno de los primeros videojuegos para móvil desarrollados bajo el motor Unreal Engine 5 este salto de tecnología hará que podamos disfrutar de impresionantes texturas que nos van a brindar un sobresaliente realismo a cada una de las escenas en las que nos veamos inmersos y bueno el sistema de control también está muy bien gestionado ya que dispondremos de un joxy que va a resultar de lo más práctico para mover al protagonista como no podía ser de otra forma poco a poco iremos recopilando objetos y armas que podremos emplear tocando sobre los diferentes botones de acción que están ubicados en la parte derecha de la interfaz el mapa de misión Evo está lleno de peligros y esto hará que tengamos que permanecer muy atentos para evitar que algunos de nuestros rivales puedan armar nuestro estado vital y a lo largo de las partidas que disputemos vamos también a tener que prestar mucha atención a la construcción de nuestra base con los materiales que vamos desbloqueando vamos a poder generar numerosos edificios que nos van a permitir escondernos de los enemigos o almacenar diferentes ítems de igual forma con el paso de los niveles vamos a ir accediendo cada vez a más armas y mucho más sofisticadas que nos van a ayudar a plantar cara a todos los oponentes que intenten asaltarnos y sin lugar a dudas será un juego que nos va a trasladar a un impresionante universo repleto de peligros y misterios ocultos Pure Surrounds y bueno es un juego de deducción social en el que nos vamos a adentrar en una terrorífica casa repleta de salas y elementos por descubrir y a lo largo de cada una de las partidas que disputemos en este título vamos a tener que adoptar uno de los dos roles disponibles dentro del juego nos vamos a encontrar con el papel de espectro o el de humano y si nos toca asumir el primero vamos a tener que matar a todas las personas que nos encontremos por el camino en cambio si se nos asigna el segundo rol nuestra misión principal va a ser la de identificar a los fantasmas para eliminarlos en cada uno de los debates que tendrán lugar en el juego vamos a contar eso sí con un apartado visual en 3D y una banda sonora que contribuye a que la tensión se incremente en cada partida y para mover a nuestro personaje vamos a tener que mover el joystick direccional ubicado en la izquierda de la pantalla mientras pulsamos los botones de acción para encender la linterna o reparar determinados elementos de hecho si somos humanos dentro del juego vamos a tener que solventar cada problema cada vez que la alarma suene para evitar que los espectros se lleven la victoria a la hora de afrontar los diferentes debates va a resultar esencial analizar las palabras de cada jugador aquí tanto si somos humanos como espectro ya que nuestro objetivo principal será el de engañar al resto de personas para sobrevivir en medio de unos escenarios tan hostiles tbt horror multiplayer y bueno es un juego de terror multijugador donde vamos a tener un papel de un paciente que ha sido secuestrado por una corporación para realizar experimentos crueles nuestro objetivo será escapar de las instalaciones junto con otros pacientes pero esto no va a ser nada fácil las instalaciones están llenas de peligros incluyen pacientes hostiles trampas mortales y muchos monstruos y por supuesto se juega en primera persona vamos a tener una experiencia de terror inmersiva algo que me gusta también es que los gráficos son como oscuros y realistas cuenta además con sonidos espeluznantes y el juego también va a tener una variedad de elementos de terror incluyendo jumpscares puxeles y elementos de sigilo este es un título que cuenta con modos desafiantes y emocionantes pero ofrece una experiencia de terror bastante agradable sin lugar a dudas los fans del terror del horror y del miedo les van a gustar mucho este tipo de títulos específicamente además porque cuenta con modo multijugador algunos detalles complementarios sobre este título es que bueno vamos a tener un modo historia y también un modo multijugador el modo historia se puede jugar solo o con un amigo el modo multijugador por su parte admitirá hasta 10 jugadores también el juego va a tener una variedad de mapas y modos de juego bastante grande además tiene versión disponible para móvil y pc y por supuesto esto lo hace un muy buen título Grand Criminal Online y bueno es un juego de acción y aventuras que está inspirado en la conocida saga GTA en el que nos pondremos en la piel de un mafioso sin tapujos a lo largo de una extensa ciudad vamos a tener que ir completando misiones mientras realizamos acciones diversas a nuestro libre albedrío pero en este mundo abierto no estaremos solos ya que otros gáncers también van a intentar imponer su propia ley en cada de estas transitadas calles el apartado visual está muy bien trabajado este es uno de los factores que más llama la atención a sus jugadores y es que desde un plano cenital podremos observar todo el desarrollo de acción y controlar cada una de las misiones que iniciemos tras diseñar el aspecto físico de nuestro personaje ya estaremos listos para recibir nuestras primeras llamadas que nos indicarán los pasos a seguir por supuesto el juego contiene una multitud enorme de desafíos y un extenso mapa a través del que vamos a poder ir generando nuestra propia historia y eso incluye disparos a nuestros enemigos evitar ser cazados por la policía y poco a poco imponer nuestra autoridad sobre cada barrio de esta ciudad llena de peligros Rajit and Ancient Epic y bueno este es un juego de aventuras y acción ambientado en la India antigua el juego ha sido bien desarrollado por la empresa Nodding Head Games y ha sido muy bien recibido por la presentación y por la comunidad de jugadores es un juego que abarca lo que es aventura acción y plataformas ambientado eso sí en la antigua India donde controlamos a Raji una joven que debe rescatar a su hermano de las garras de los demonios y el juego tiene unos gráficos que resultan impresionantes con un estilo artístico inspirado en la mitología hindú y en la cultura india los escenarios son muy variados y detallados nos encontraremos desde templos sagrados hasta bosques mágicos y tanto la música como los efectos de sonido son excelentes el juego nos sumerge en el ambiente y en una jugabilidad que es muy fluida y a la vez divertida con un sistema de combate que nos permite usar diferentes armas y habilidades divinas para enfrentarnos a los enemigos el juego también tiene algunos puzles y secciones de exploración que nos hacen pensar y descubrir los secretos de este mundo fantástico cuenta con una duración aproximada de 6 horas pero es muy rejugable y tiene varios niveles de dificultad además bueno el juego tiene una historia muy emotiva y conmovedora que nos hace conectar con los personajes y sus motivaciones por lo que si te gusta la acción y aventuras te va a gustar este juego sin duda una joya que demuestra el talento de los desarrolladores independientes y que nos ofrece una experiencia única e inolvidable Downlands y este es un juego de rol y estrategia ambientado en un mundo post apocalíptico donde los humanos van a luchar por sobrevivir en medio de la naturaleza salvaje y las amenazas de otras facciones el juego tiene unos gráficos impresionantes una historia envolvente y una jugabilidad muy divertida donde vamos a poder crear nuestro propio personaje elegir un bando explorar el vasto mapa recolectar recursos construir nuestra base combatir contra enemigos y aliarnos con otros jugadores en un espectacular modo multijugador sin lugar a dudas resultan detalles muy relevantes y que lo han catalogado como uno de los juegos más interesantes además Downlands nos ofrece una experiencia única y desafiante que nos mantendrá enganchados durante horas por lo que si te gustan los juegos de rol y estrategia no puedes perderte este título ya que recientemente ha ganado muchos jugadores dentro de su comunidad The Advitally Mobile y bueno es la adaptación lógicamente para dispositivos Android de uno de los grandes referentes de los juegos de terror multijugador al igual que en su versión para PC y consola de sobremesa cuatro supervivientes van a tener que intentar huir de un asesino con poderes sobrenaturales que intentará hacer lo posible por acabar con todos ellos por supuesto tanto los supervivientes como el asesino van a estar controlados por jugadores y vamos a ir dependiendo de si estamos controlando a un superviviente o al asesino tendremos controles diferentes por ejemplo el asesino va a contar con varios poderes sobrenaturales que nos van a permitir detectar más fácilmente a los supervivientes al igual que las otras versiones en este vamos a poder elegir entre un buen puñado de supervivientes y asesinos diferentes y no solo eso sino que también vamos a poder equipar una multitud de elementos decorativos distintos con los que vamos a poder personalizar el aspecto de nuestro personaje y una mención especial que hay que hacer es a las skins de algunos de los asesinos que han sido inspiradas en personajes clásicos de películas de terror muy famosas sin duda es una buena adaptación de uno de los juegos de terror asimétricos más populares del mundo y es por eso que al jugarlo vamos a estar ante un gran juego con un apartado gráfico muy destacable Brawl Stars y ese es un juego de batallas en tiempo real en el que dos equipos de tres personajes cada uno va a tener que verse las caras en un escenario lleno de obstáculos y elementos con los que vamos a poder interactuar nuestro objetivo será darle una buena lección al equipo contrario y nos encontraremos con varios modos de juegos diferentes en el modo recompensa nuestro objetivo va a consistir en terminar la partida con más estrellas que el equipo rival y en otros modos de juego vamos a tener que luchar por una serie de cristales situados en la zona central del mapa o competir directamente contra otros jugadores en un equipo deep match sin duda ese es otro éxito seguro de Supercell un título perfectamente diseñado para dispositivos móviles con un control perfecto y una gran variedad de personajes y modos de juego además que su apartado visual es genial y el diseño de cada uno de sus héroes no podría ser más diverso Honkai Star Rail y bueno ese es un JRPG en el que nos adentraremos en un mundo abierto relacionado con Genshin Impact y con Honkai Impact sin embargo desde las primeras partidas nos vamos a encontrar con una mecánica algo distinta a la de sus predecesores y es que vamos a disfrutar junto a varios de los personajes más icónicos que han sido creados por los desarrolladores y a través de un sistema de combate por turnos vamos a poder enfrentarnos con nuestro equipo de héroes a cada uno de los bandos enemigos sin duda defendernos de los ataques rivales utilizando las tácticas que vayamos desarrollando resultará esencial si queremos seguir explorando cada zona en el mapa dentro del juego nos encontramos eso sí con multitud de habilidades especiales que podremos utilizar para aprovechar al máximo cada turno de ataque todos los protagonistas además van a contar con mucho margen para mejorar sus atributos a medida que vayamos imponiéndonos a los adversarios y ganando experiencia resulta importante destacar que disfrutaremos de un atractivo apartado visual en tres dimensiones mediante el que seguiremos el desarrollo de la acción a través de escenas espectaculares aquí vamos a combinar lo que es el rol y la acción para adentrarnos en un mundo repleto de elementos fantásticos desplegando nuestros mejores ataques y luchando por salir victoriosos de cada combate para vencer al mal y descubrir muchos secretos ocultos Flash Party y bueno es un juego de acción donde vamos a asistir a una multitud de peleas uno versus uno con un sistema de lucha similar al del clásico Smash Bros pero en este caso nos vamos a encontrar con una multitud de personajes que van a poner a prueba nuestras diferentes habilidades de este modo en todos los asaltos vamos a intentar mermar las capacidades del rival para vencer y eso sí tras seleccionar el personaje con el que vamos a adentrarnos en la acción nos vamos a trasladar hasta la arena de combate aquí nos vamos a encontrar de frente con el rival al que intentaremos batir y hay que tener en cuenta que podemos pulsar sobre varios ataques al mismo tiempo para realizar combos sorprendentes eso sí el cronómetro siempre jugará en nuestra contra y por ello vamos a tener que permanecer atentos al tiempo que resta para la conclusión del combate todo mientras controlamos nuestro estado vital y el del rival mediante las barras situadas en la zona superior de la pantalla el juego cuenta con decenas de personajes que vamos a poder ir desbloqueando para librar emocionantes batallas sacando el máximo rendimiento a las habilidades de cada protagonista vamos a intentar disminuir el potencial de los adversarios para salir vencedores SOS Final Hour y bueno es un juego de acción y aventuras desarrollado por Netez en el que vamos a viajar hasta la ciudad de San Jagger para intentar liberar sus calles de los zombies estos muertos vivientes se están arrasando con todo lo que encuentran a su paso y por ello hay que luchar junto a un gran grupo de valientes mercenarios como no podía ser de otra forma la compañía china incorpora espectaculares gráficos en tres dimensiones que nos sumergen de lleno en el desarrollo de la acción sin lugar a dudas es un gran título con mecánicas de TPS y eso hará que vivamos el desarrollo de la acción en tercera persona y siempre que lo necesitemos vamos a poder girar la cámara para visualizar a los enemigos que se esconden a nuestras espaldas de igual forma nos vamos a encontrar con muchas armas distintas que vamos a emplear a fondo para no dejar a ningún monstruo en pie hay que destacar que nuestros mercenarios también dispondrán de una base en la que van a planear las diferentes misiones y donde van a ir completando todos estos desafíos para acabar con la mayor cantidad de zombies posibles y en cualquier caso el juego nos ofrece secuencias cinematográficas en las que se nos irán mostrando puntos de trama de la historia sobre la que gira la narrativa en cada uno de los combates frente a los zombies que disputemos también se nos mostrarán diferentes gráficos informativos así que siempre tendremos presente cada uno de los objetivos que tenemos que cumplir para poder avanzar hacia nuevas misiones con todo a medida que vamos ganando experiencia también vamos a desbloquear nuevas armas con las cuales aumentar el potencial de nuestro equipo de mercenario sin lugar a dudas es un juego bastante interesante que mezcla los disparos y los zombies y dispone de gráficos espectaculares y una jugabilidad inmersiva Tengueon y ese es un RPG donde nos vamos a adentrar en diferentes escenarios plagados de monstruos y enemigos a los cuales deberemos vencer y por supuesto tendremos que ir controlando los movimientos de uno de los muchos personajes disponibles donde nos encargaremos de ir progresando para limpiar de enemigos cada nivel en el juego también nos encontramos con una historia de fondo que podremos seguir para estar al tanto de la trama que envuelve su universo y desde el menú principal vamos a tener opciones de ir seleccionando diferentes características de nuestro protagonista para equiparle con los mejores atributos de esa forma contaremos con muchas más opciones de ir fulminando a todos los enemigos que salgan a nuestro paso y los gráficos están muy bien desarrollados tanto así que observaremos mediante perspectiva isométrica y el control del juego está bien adaptado a lo que son dispositivos móviles conforme vamos superando desafíos va a resultar bastante interesante ir probando las habilidades de otros protagonistas cada uno de esos personajes además va a tener sus propias características y eso va a hacer que podamos desplegar diferentes combinaciones de ataques para superar cada nivel el juego cuenta además con una multitud de héroes que vamos a poder controlar para ir deshaciéndonos de cada oleada de enemigos que salga a nuestro paso con un sistema de control sencillo y escenarios variados y llamativos lo tendremos muy fácil para ir sorteando al mal mientras descubrimos secretos que se esconden por el mapa stumbleguys y bueno este es un juego de acción multijugador donde vamos a participar en diversas batallas contra hasta 32 jugadores donde tendremos que superar todo tipo de pruebas para conseguir la corona de la victoria nos encontramos ante un título que recoge todos los elementos del estupendo Fall Guys para convertirse en uno de sus mejores clones para dispositivos móviles el colorido nos va a acompañar desde las primeras partidas donde vamos a intentar vencer en esta suerte de versión del videojuego de Takechis Castle cada partida va a constar de tres pruebas distintas donde solo se clasificarán un número máximo de jugadores nuestro objetivo en cada una de ellas va a ser sortear obstáculos hasta llegar a la línea de meta y este reto no será nada fácil aunque siempre nos va a sacar una sonrisa nos enfrentaremos a gigantescas bolas de nieve plataformas que se caen puertas giratorias bolas de demolición y mucho más y la diversión en este juego está casi que garantizada ya que es un fantástico juego multijugador con un divertido sistema de físicas y toda la emoción de enfrentarnos a otros jugadores por obtener la ansiada corona de la victoria The Dark Pursuer y este es un juego de terror en el que vamos a despertar en un lugar abandonado que encierra una gran cantidad de secretos y donde nuestra misión será la de salir de allí antes de que lo que se esconde entre sus paredes acabe con nosotros si te gustan los juegos de miedo y buscas una aventura renovada y diferente esta opción te pondrá a prueba por una gran cantidad de habitaciones vamos a arrancar la partida en el pasillo de un hotel abandonado del que tendremos que salir como podamos y para ello será necesario recorrer los pasillos abandonados y las habitaciones en las que se dividen las plantas de este hospital para desplazarnos hacia adelante o hacia atrás vamos a tener que hacer uso de la parte izquierda de la pantalla mientras que para girar las cámaras vamos a hacer uso de la parte derecha una vez que controlemos nuestro movimiento vamos a poder comenzar nuestra investigación y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta será la búsqueda de elementos que te permitan avanzar en algunos casos nos vamos a encontrar con puertas cerradas que van a requerir llaves o habitaciones oscuras que necesitan de una linterna cuando la hayamos encontrado es decir cuando tengamos la linterna debemos cerciorarnos de que contamos con las baterías suficientes como para no quedarnos a oscuras en un futuro y buscar baterías nos va a permitir cargarlas y que no perdamos ni un solo segundo en salir de ahí por supuesto la dificultad del juego seguirá incrementando con cada minuto que pases dentro del hospital por lo que intenta no perder tiempo o de lo contrario no vas a poder salir de allí en el juego debes correr por los pasillos y encontrar lo que necesitas a tiempo si no quieres caer en las garras del monstruo que te persigue horror brawl y bueno ese es un battle royale para hasta 16 jugadores ambientado en el universo de los juegos de terror de keplerians que incluye la saga ice cream evil noon y mr. mid donde los jugadores van a poder controlar a un grupo de niños todos ellos viejos conocidos de las sagas que tendrán que luchar entre sí para reunir unos cristales mágicos e intentar abandonar el escenario antes que el resto solo uno poder atravesar el portal y ganar la partida entonces es algo que le da como esa sensación bastante interesante al juego algo un poco diferente pero a la vez entretenido antes de comenzar una partida en este juego vamos a poder elegir qué personaje queremos y bueno vamos a tener a nuestra disposición varios de la saga cada uno de ellos con una habilidad especial que lo hará distinto de los demás y una vez comencemos la partida vamos a tener todos las mismas posibilidades el objetivo principal va a ser encontrar cuatro cristales mágicos con los que vamos a poder transformarnos en una de las criaturas de miedo como la monja malvada y sembrar el terror entre nuestros rivales cuando hayamos conseguido quitarnos de en medio del resto de jugadores vamos a poder atravesar cómodamente el portal y ganar la partida el juego realmente mezcla un poco lo que es terror diversión acción y combina elementos de battle royale y de juegos de terror asimétricos al estilo death beat i lie o identify para ofrecernos eso sí una experiencia muy original el juego además tiene una estética y un apartado visual excelente que bueno adopta de muy buenos gráficos y sobre todo muy buena ambientación lo que es este título car x street y bueno es un juego de carreras urbanas en el que podremos movernos con total libertad por sunset city en busca de carreras y desafíos tras completarlos conseguiremos dinero con el cual vamos a poder obtener más coches y mejorar los que ya tengamos en nuestro garaje contamos con varios tipos de carreras y las más comunes nos van a enfrentar a otros corredores y también contamos con competiciones de derrape donde ganará el que consiga más puntos con los derrapes más largo la conducción es muy sencilla tenemos los tres métodos de control de vehículo donde podremos elegir entre botones volante virtual o un acelerómetro la personalización es otro de los puntos más destacables del juego ya que vamos a poder crear coches únicos y modificar casi cualquier elemento estético que se nos ocurra entre los cuales vamos a poder cambiar o modificar mejor dicho lo que son faros luces parachoques llantas faldones alerones y mucho más y bueno a nivel interno vamos a poder mejorar motor transmisión o la suspensión para lograr correr más por supuesto la calidad gráfica es excelente situándose al nivel de lo que podemos encontrar en una consola y los coches están muy bien detallados y contamos con un ciclo de día y de noche si buscas un juego de carreras con excelentes gráficos y horas de diversión sin lugar a dudas esta es una excelente opción Ace Racer y este es un juego de acción y conducción en tres dimensiones donde los jugadores van a poder ponerse el volante de multitud de vehículos de escuderías legendarias como Porsche BMW o Nissan y vamos a poder competir en emocionantes carreras a través de internet cada uno de los vehículos del juego cuenta además con sus propias habilidades únicas las cuales vamos a poder desencadenar durante los momentos más complicados de cada carrera el sistema de juegos se adapta perfectamente a lo que deseamos como jugadores y por defecto el juego nos va a proponer usar el modo manual donde vamos a apretar los botones de dirección en la parte izquierda de la pantalla y los cuatro botones de acción en la parte derecha sin embargo se lo podemos personalizar y ya hablando un poco más del juego en sí hay que resaltar que los circuitos son un auténtico espectáculo donde podemos competir por todo el mundo en ciudades como Los Ángeles Shanghai Tokio o Las Vegas y cada uno de los circuitos tiene un trazado completamente distinto al resto con sorpresas y atajos con los cuales vamos a poder familiarizarnos y por supuesto con unas vistas fantásticas donde podremos reconocer algunos de los monumentos y puntos de referencia más importantes de cada localización los escenarios son tan bonitos que aunque siempre estaremos compitiendo nos darán ganas de hacer turismo por el mapa y bueno tienen puntos muy fuertes como lo son su modo campaña que nos va a permitir correr en solitario recorriendo diferentes ciudades y así aprendiendo del trazado de cada uno de los circuitos del juego todo ello es mientras desbloqueamos contenido adicional que nos va a permitir personalizar tanto nuestros vehículos como a nuestro avatar dentro del juego por supuesto mejor tiene los mejores apartados visuales que nos encontramos en juegos de esta índole con unos modelos de vehículos muy detallados y unos escenarios despampanantes que nos dejarán con la boca abierta Cars Rider Drift y este es un juego de Cars en el que nos vamos a subir a bordo de unos pequeños vehículos con el objetivo de ganar cada carrera demostrando nuestra capacidad para pilotar de manera veloz cada vehículo y durante cada partida vamos a luchar y durante cada partida lucharemos por adelantar a todos los rivales mientras defendemos nuestra posición sin lugar a dudas el apartado visual resulta espectacular y es un título donde nos encontramos con gráficos en 3D que siguen la línea gráfica de Cars Rider Rouge y que nos van a permitir identificar cada zona de los circuitos con la máxima precisión de esta forma basará con echar un vistazo a cada trazado para avisar a lo lejos las curvas que están por venir otro aspecto a destacar es que dentro del juego nos va a ir presentando una gran cantidad de pilotos que vamos a poder ir desbloqueando y en ese sentido si logramos la primera posición en las diferentes carreras muy pronto vamos a obtener múltiples recompensas que nos van a permitir hacernos con nuevos ítems y personajes Bless Global y bueno este es un MMORPG ambientado en un mundo medieval fantástico de gran calidad visual es lo primero que llama la atención del juego sus gráficos que parecen más propios de consola y PC que de un dispositivo móvil sin embargo eso se nota especialmente en el creador de personaje donde vamos a poder elegir no solo la clase sino también la apariencia personalizada incluso incluyendo grandes partes de sus rasgos faciales como juego nos vamos a encontrar un título donde tendremos que enfrentarnos a toda clase de enemigos y ayudar a los personajes con los cuales nos cruzamos para así salvar el mundo luchar contra estos enemigos nos dará no solo experiencia sino también equipamiento que nos va a permitir ser más poderosos y el juego por defecto está en modo automático pero puedes desactivarlo en caso de que quieras tomar los mandos y descubrir el mundo a tu ritmo cada clase en el juego tiene su propio set de habilidades que nos permiten cumplir con todas las misiones en solitario y por si deseamos ir más allá y enfrentarnos a los jefes más poderosos tendremos que formar equipo con otros jugadores de esta forma cada clase tiene su propio rol en el campo de batalla y juntos conseguiremos derrotar a cualquier enemigo y lograr las mejores recompensas Revelation Infinity Journey y ese es un juego de rol donde vamos a encontrar un refugio perfecto para jugar a nuestra manera y ritmo vamos a explorar un fantástico mundo con unos gráficos espectaculares y de estética anime donde podremos embarcarnos en una aventura en la que vamos a ser nosotros mismos los desarrolladores han querido que este juego sea fácil y que permita digamos crear nuestro propio personaje y ser quien queramos ser y eso hace de hecho que podamos elegir entre un detallado y amplio catálogo de prendas de vestir y por supuesto expresarnos con total libertad el juego nos lleva a un mundo lleno de escenarios pintorescos donde vamos a poder explorar tanto los cielos como las profundidades del mar y se trata de una experiencia inmersiva en un mundo majestuoso lleno de lugares por descubrir y de personajes a los que conocer el sistema de aventuras que vamos a encontrarnos nos va a permitir elegir cómo queremos interactuar con el mundo y bueno posee más de 100 historias así como muchos coleccionables y minijuegos con los que vamos a poder pasar un buen rat por supuesto también tiene un sistema pvp para quienes prefieran combatir bolsar y este es un juego de acción y aventuras en el que vamos a acompañar a un joven llamado Fena en su camino por desvelar múltiples misterios que acontecen en una isla tras la desaparición del guardián bolsar los monstruos tienen que sobrevivir a una más que posible extinción y esto hará que valientes protagonistas de esta historia luchen contra las adversidades para que la paz vuelva a reinar en cada rincón del mapa en bolsar nos vamos a encontrar con un bonito desarrollo visual en tres dimensiones que nos ayudará a contemplar con realismo cada paisaje a medida que avanzamos por cada rincón de la isla vamos también a tener que dialogar con otros habitantes del lugar y del mismo modo en muchos momentos nos vamos a enfrentar a terribles rivales que rodearán la isla para evitar que la chica pueda sobrevivir o seguir explorando este universo por supuesto es un juego que nos va a permitir formar parte del universo mágico en el que confluyen multitud de monstruos y seres mágicos ayudando a la joven protagonista del juego y bueno a lo largo de entretenidas partidas iremos fulminando a los adversarios mientras unimos fuerzas con dragones y monstruos sorprendentes que nos llevarán hasta el paradero de bolsar dynasty legend 2 y bueno es un emocionante juego rpg hack and slash donde vamos a disfrutar de frenéticas batallas que nos van a permitir luchar contra miles de enemigos convirtiéndonos así en el líder de los tres reinos nuestro objetivo va a ser reunirnos en diferentes batallas contra una gran oleada de enemigos que van a querer destruir nuestro reino para ello tendremos que luchar con nuestros amigos en el campo de batalla y reconstruir el imperio las habilidades de nuestro personaje principal son muy potentes y con un simple ataque vamos a poder dejar inconscientes a decenas de rivales y es la hora de mostrar nuestra estrategia de combate con ataques frenéticos que nos dejarán sin aire los gráficos del juego son impresionantes diseñados con tecnología next gen vamos a poder ver a nuestros personajes principales con un modelado 3D de gran calidad y con detalles muy trabajados además los efectos especiales del videojuego harán que disfrutemos de una experiencia visual muy gratificante siempre y cuando nuestro dispositivo pueda soportarlo también cuenta con un desarrollo del diseño narrativo muy construido consiguiendo así una experiencia inmersiva en la historia que nos quieren contar Summoners Wars y este es otro MMORPG que aprovecha el potencial de la franquicia Summoner Wars para adentrarnos en un espectacular universo compuesto por localizaciones repartidas a lo largo de un extenso mapa nuestro objetivo será el de utilizar el potencial de diferentes invocadores con la intención de frenar el avance de los enemigos que aparecen en la grieta de los mundos nos vamos a encontrar con un apartado visual muy atractivo en tres dimensiones que nos va a adentrar de lleno en cada situación del juego una vez seleccionemos a uno de los guerreros disponibles vamos a estar listos para luchar frente a monstruos reconocidos de las entregas Sky Arena y Lost Centuria controlar a nuestros invocadores no requiere de mucha complejidad sin embargo si optamos por no automatizar todos los movimientos tendremos que ir seleccionando las diferentes habilidades que aparecen en la parte derecha de la pantalla además desde la zona superior de la interfaz vamos a ir controlando la energía vital de nuestros protagonistas para defendernos en situaciones límites Chaos Portal y este es otro MMORPG de fantasía inmersivo con espectaculares gráficos en tres dimensiones donde vamos a poder personalizar a nuestros personajes jugables para disfrutar de increíbles aventuras como es habitual dentro del género nos vamos a encontrar hasta 5 clases principales en un mundo lleno de caos y monstruos que acechan por los alrededores dentro de las clases nos vamos a encontrar la clase Green Reaper siendo única en este videojuego ya que los desarrolladores querían ofrecer una nueva experiencia dentro del género MMORPG además tiene un sistema de juego que se adapta muy bien a lo que son los dispositivos móviles cuenta con un sistema de batalla automático que resuelve de forma rápida las misiones diarias sin la necesidad de utilizar mecánicas aburridas y repetitivas que puedan alargar el tiempo de partida tus gráficos en tres dimensiones destacan bastante por lo que tiene sumo cuidado y detalle además de permitir que tengamos nuestro dispositivo y se adapte para que lo podamos jugar sin ralentizar el movimiento y las animaciones punishing great raven y este es un juego de rol y acción donde vamos a controlar a un escuadrón de élite en su batalla contra todo tipo de robots sin lugar a dudas resulta ser un fantástico acción rpg que destaca por su estilo su diseño artístico y por la fuerza de sus combates vamos a poder eliminar enemigos y eso será todo un arte en el que los combos y los cambios entre personajes van a ser vitales para hacernos con la victoria el contexto va un poco así como de que la humanidad casi se ha extinguido por culpa de un ejército de robots que han sido infectados por un virus llamado the punishing y en nuestra mano va a hacer volver a recuperar el mundo que nos ha sido arrebatado y para ello vamos a tomar el control de una unidad especializada en el combate que se llama great raven donde tendremos que liderar un escuadrón de cyborgs que puedan sobrevivir en este nuevo mundo post apocalíptico en este RPG de acción vamos a vivir unos enfrentamientos espectaculares sin lugar a dudas que van a hacer que todo el potencial de nuestros dispositivos móviles esté a full nos vamos a mover en escenarios 3D donde nuestro equipo de héroes va a hacer todo tipo de peligros y una de las particularidades de punishing great raven reside en su sistema de combos rápido donde cada personaje va a poder ir cargando su barra de combos a medida que se está golpe a los enemigos y si junta tres o más iguales efectuar ataques con mayor poder ni que decir tiene que cada héroe cuenta con sus propias habilidades por lo que construir un equipo de personajes equilibrados será necesario para avanzar en este acción RPG Honors of Hell y este es un RPG repleto de acción donde vamos a tener que encarnar a un guerrero cuyo objetivo es el de vencer al mal dentro de un universo mágico para ello iremos cosechando múltiples armas que nos serán de gran ayuda para fulminar a dragones y bestias muy poderosas y dentro del juego vamos a contar con la inestimable ayuda de otros protagonistas que caminarán junto a nuestro protagonista por esos espectaculares paisajes en 3D en la parte derecha de la interfaz nos vamos a encontrar con los botones de acción que nos permitirán ejecutar distintos ataques y bueno en muchos de estos momentos vamos a tener la capacidad para ir combinando distintas habilidades que resultarán dañinas para los enemigos además en todo momento vamos a poder ir viendo los puntos vitales que restamos a cada una de las bestias con nuestros golpes certeros el juego nos va a permitir sentir la emoción de avanzar por medio de numerosos parajes cuevas y montañas que albergan decenas de enemigos ayudados por otros compañeros de equipo iremos progresando mientras probamos la efectividad de ataques realmente sorprendentes con todo el título nos sumerge en ambientaciones bien trabajadas en tres dimensiones que se ven complementadas por secuencias de aspectos cinematográficos Avis on Summit y ese es un RPG en el que controlamos a un héroe cuyo objetivo es derrotar a los temibles monstruos que hay en el mundo al iniciar el juego vamos a poder elegir entre cinco tipos de personajes diferentes incluyendo hechiceros o guerreros y los personajes son personalizables donde podemos cambiar aspectos como los ojos el peinado el color del cabello o la boca la mecánica del juego es muy sencilla ya que podemos activar el modo pasivo el cual controla el personaje para que se mueva automáticamente por los escenarios para ir acabando con los enemigos aún en modo pasivo vamos a poder elegir qué ataques utilizar así como mover al personaje por el escenario en los ataques encontraremos el golpeo sencillo y también contamos con habilidades más avanzadas que harán más daño a los rivales si dejamos el juego abierto en segundo plano durante unos minutos se activará el modo de ahorro de batería en el que no veremos la acción para así no consumir tanto recurso sin lugar a dudas este juego cuenta con jefes finales que pueden ser desafiados por el top 100 de jugadores mejor clasificados y en esta batalla se pueden conseguir objetos únicos para presumir ante el resto de jugadores el juego es online de manera que necesitamos conexión a internet constante para poder jugar en los servidores vamos a encontrar también con otros jugadores ya que el mundo online es compartido con usuarios de todo el mundo por ello si buscas un RPG con excelentes gráficos y una historia interesante este es un gran título para ti OAuth of Peak y este es un MMORPG en el que nos adentraremos en un impresionante y mágico mundo abierto repleto de interesantes desafíos por completar y bueno seleccionando a uno de los cinco personajes disponibles en el juego durante cada partida trataremos de completar todas las misiones al mismo tiempo que conocemos de cerca a decenas de protagonistas en el juego contamos con un bonito desarrollo visual en tres dimensiones que nos va a permitir contemplar todos los rincones de este universo con detalle de igual forma los movimientos de cámara resultan sorprendentes y en todos momentos tendremos opción de modificar la perspectiva para adaptar la visión a nuestras necesidades la banda sonora es otro de los apartados que destacan del título ya que la música combina mucho con la visual y nos ofrece una experiencia muy satisfactoria en cada partida el juego cuenta con decenas de mascotas con las que vamos a poder asociarnos para gozar de mayor potencial en las batallas y a lo largo de nuestra andadura por esta aventura nos enfrentaremos a múltiples enemigos que también emplearán a fondo sus habilidades mágicas para tratar de imponer su autoridad el juego nos permite adentrarnos de manera online en un universo plagado de personajes y habilidades mágicas por descubrir y utilizando las habilidades de Alkaid, Magres, Duve, Peck o Elliot en cada misión vamos a intentar aprovechar el potencial de uno de estos cinco héroes para vencer el mal con todo el juego nos ofrece algunas secuencias de aspecto cinematográfico cuyos diálogos guiaremos con base a nuestras elecciones One State y bueno este es un MMORPG de mundo abierto en el que nos encontraremos inmersos en una ciudad desde la cual vamos a poder vivir una vida virtual encarnando a uno de los personajes que habitarán este universo y bueno durante cada jornada nos vamos a encargar de realizar diferentes labores que nos ayuden a convertirnos en uno de los gangsters más temidos uno de los aspectos más llamativos de su atractivo desarrollo visual en 3D que está inspirado en un clásico como el GTA dentro de cada partida vamos a tener que cumplir con una rutina laboral para ir generando ingresos que nos permiten adquirir una casa o desbloquear determinados vehículos todo esto hará que poco a poco vayamos entablando conversaciones con otros usuarios en tiempo real para seguir creando nuestra banda bien potente que nos permite imponer nuestras propias leyes en la calle otro de los apartados que destacan del juego es el tratamiento que se hace de los coches y es que aquí nos vamos a poder subir a bordo de imponentes vehículos que nos van a permitir desplazarnos a más velocidad para así visitar múltiples puntos del mapa invirtiendo menos tiempo en el trayecto además en muchos momentos también vamos a tener que formar partes de intensas peleas en las cuales atacaremos a otros mafiosos que quieren hacerse con el control de las zonas que defendemos el juego nos adentra en un universo repleto de posibilidades donde vamos a adoptar el rol de un criminal para ir completando una multitud de desafíos incluso tendremos que cubrir las necesidades básicas para que nuestro personaje pueda mantener un buen nivel de vida a la misma vez que conocemos a decenas de personajes por otro lado resulta importante tener en cuenta que podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Discord o Facebook para agregar a todos los contactos y amigos que tengamos dentro del juego y bien con eso finalizamos esta lista de los 50 mejores juegos de este año que sin lugar a dudas espero realmente les haya gustado aquí básicamente lo que hicimos fue recopilar varios de los juegos que fuimos incluyendo a lo largo de los tops que subí en todo este año y por supuesto pues hay juegos de muy buena calidad creería yo que todos son excelentes pero ya está en ti decidir cuál va a ser tu favorito cuál te va a gustar más cuál vas a empezar a jugar y por supuesto sacarle mucho provecho porque como ves hay historias tramas aventuras totalmente diferentes para todos los gustos por supuesto que si el vídeo te gustó te invito a que te suscribas al canal actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada del contenido con el cual venimos pronto también agradecerte si valoras con un gran like y por supuesto si me dejas tu comentario ya que eso ayuda a que más personas puedan ver el vídeo no olvides así compartir con tus amigos en tus redes sociales para que podamos llegar a más personas y bueno eso ha sido todo por hoy pero ya nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!